Esperando tu regreso, claro que sí Crendo que no puedo, te da y amarte tanto Con bromas de tus diarias, yo más pienso en mí Por eso yo te pido, que vuelvas a mi lado Y que olvidemos todo, lo que pasa es lo mejor No vayas a decirme que ya me olvidaste Que hoy es el sueño que tuve el corazón Comprende vida mía, que son amargas pechas Y queridas que las mía, que son mi corazón No creas que en la vida todos son verdaderos Que el amor sincero no vuelve a pedir No importa que te brinden caricias y dinero Que el amor verdadero Nadie te brille a mí Que hoy es el sueño que tuve el corazón Comprende vida mía, que son amargas pechas Y queridas que nacieron Y mi amor de corazón ¡Vaya rancura!